hola buenos días hoy es miércoles y bueno el día de hoy ustedes van a ver un haul en el canal porque según yo ayer me iba a cortar y pintar el cabello pero me cambiaron la cita para hoy entonces hice cambalache y en mi página de facebook les avisé ahorita estoy afuera de mi preescolar que tengo que dar clases pero si no hasta las 12 les grabaría y empezaría el blog entonces bueno vamos a empezar desde ahorita este déjenme me bajo más bien y nos vemos a ratito llegué a mi casa y bueno por lo tanto tengo una hora y 10 15 minutos más o menos para estar aquí hacerme pato y bueno pues es el pequeño pedazo que voy a poner ahorita aquí pero les comento estoy muy emocionada porque ya me van a cortar el gregnero como les dije esto ya va y ya de plano y me lo van a pintar aún sigo como que en mi cabeza o sea vean es que le pregunté a juan y juan no pues córtelo te va a ser muy bonita y yo creo que lo que les dije eso en el vídeo antepasado pero sí corte lo porque no te peinas si no me peinó me gusta apenas me escarmé el cabello claro está pero me gusta hacerme peinado porque no sé entonces me dice corte lo que va a ser muy bonita muy linda y yo y con el pelo ahora como veo pues muy bonita y muy pues obviamente diferente se ve más sexy y yo ok no me lo voy a cortar no me quiero ver linda no me quiero ver linda me quiero ver sexy pero no o sea es que el caso es de que con el pelo corto me veo todavía más chiquita así o por si me veo chiquita y juan se ve como que más grande que yo entonces no creo que no es el caso o sea les cuento no sé si ya les dije esto ay es que todo se me olvida soy doli pero el caso es de que yo en la prepa me cortaba el pelo de mil maneras yo creo que sí lo dije tengo tengo un déjà vu en este instante lo dije discúlpenme pero yo me cortaba el pelo me hacía moja o sea me cortaba el pelo súper chiquito a mayoría de la prepa me lo llevo con el pelo chiquito o no muy largo excesivamente solamente una temporada pero súper largo y luego otra vez o sea en la segunda era igual o sea me valía y me cortaba el cabello pero ahorita como que siento que ya no estoy para decir más que nada sí creo que ya lo dije que me lo cortaba creo que les dije qué feo es esto que me lo cortaba porque no me lo pintaba mi mamá no me acaba de pintármelo y apenas me dejó y aparte no me gusta pintarme porque te haces esclava del cinte y en la raíz luego se ve feo y luego se maltrata mucho o depende con quién vayas a mí con quien yo voy no me lo maltrata casi nada obviamente ya están secas mis puntos ya pasó el tiempo obviamente necesitan un corte después de un año en un año sin cortarme el cabello entonces pues bueno vamos a ver cómo me va todavía falta mucho para que me lo pinte porque obviamente llegas y no que te atienden y en lo que empiezan cuatro o cinco horas ahí entonces ya nos vemos nosotros al rato en la fila del puente porque ahorita pues obviamente me voy a trabajar regreso como y voy con mamachuy a fila voy con rosy a lo mejor a buenas cosas pero bueno un flash pequeño informativo en paréntesis mamachuy ya tiene su canal y lo puse en mis redes sociales que es muy jiménez en instagram y en la página de facebook el canal de mamachuy es mamachuy super fácil de encontrarlo ya tiene su primer video va a subir todos los martes video y también lo pueden seguir en sus redes sociales que es facebook como mamachuy y instagram como mamachuy 56 porque pues no puedo ponerle mamachuy porque existía bueno nosotros nos vemos al rato hola de nuevo lo que pasa que se me había olvidado decirles que estoy grabando en una cámara diferente esta cámara es una cámara de este tamaño no era gopro porque está un poco cariñosa estaba comprando cosas cariños entonces no esta cámara es diferente es chiquita entonces la andamos calando porque no ay mamá me está mandando un whatsapp quisiera hablar con el doctor no he hablado entonces ustedes díganme la primer parte que está afuera en la luz se ve super padre luego obviamente en la oscuridad se pixelean las cosas y ahorita le acabo de mover a 4k que no sabía y le acabo de cambiar el lenguaje y todo eso entonces ustedes díganme que tal se ve y ahora si nos vamos a entrar holis bueno ya vengo en la fila del puente y vengo con mamachuy que se viene arreglando según ella este y bueno vengo corriendo porque son las 4.15 de la tarde a las 5 tengo la cita tengo que ir a casa de rosy a recoger un paquete a recoger unas cosas de mi tía y me voy corriendo este con mi estilista entonces ahorita ustedes creo que me van a venir viendo en el estilista porque en casa de rosy me voy a bajar como rayo mcqueen y la fila no está muy larga lo bueno vengo como que a medio puente o un poquito más si como me faltan les puedo decir a ver vamos a tratar de calcular 1,2,3,4,5,6,7 yo creo que me falta como máximo unos 20 carros en pasar entonces yo digo que no voy a estar aquí unos 15 minutos entonces si si me voy a tardar creo que voy a llegar un poco tarde pero bueno me traje un libro mi libro de Pablo Coelho que muchos dicen que es un escritor muy equis la verdad bueno a mi me gusta si ven que estoy volviendo para acá es que la fila avanza así como que pedazos super pequeños pero voy avanzando pero a mi me gusta realmente siento que las lecturas que he hecho con él me encantan también me gusta mucho Carlos Coutemoc Sánchez que si no mal recuerdo discúlpenme es un escritor mexicano y me gusta muchísimo porque un grito desesperado volar sobre el pantano me los ha aventado esos libros unas dos tres veces o sea o sea no obviamente el mismo año verdad pero si los he leído varias veces porque están muy muy padres como te dejan un mensaje obviamente a lo mejor Pablo Coelho te deja mensajes por ejemplo ah les recomiendo mucho el de a orillas del río piedra me senté y oré buenísimo libro de hecho te lo leí pero quiero comprarlo para que mi mamá a ver si le agarra el amor a la lectura y lo lee porque está muy bueno habla sobre la virgen o sea está muy bonito realmente ese libro me llenó de cosas muy bonitas entonces siento que no sé es obviamente a cuestión de gustos hay muchos a lo mejor que ustedes me van a decir lectores que yo me quedo así como que a mí no me gustan por ejemplo Gabriel García Márquez me gusta un libro mucho que no sé si el título está apto pero bueno lo voy a decir memorias de mis putas tristes está muy bueno el libro está muy pequeño me lo aventé en un día o sea una tarde pero les digo que entre más una cosa yo me he dado cuenta entre más uno lee más rápido este tiene uno como que más rápido la velocidad de lectura y no me refiero a que lo lees y te pasa entra por aquí y sale por allá sino como que siento que lo comprendo o sea no es porque ay me lo quiero aumentar en un día no como que no sé desde muy chica me ha gustado y entraba a concursos de lectura y comprensión en la secundaria me encantaban esos concursos me obsesionaba con ganar pregúntame si gané quedaba en segundo lugar o cosas así pero me obsesionaba mucho me encantaba o sea tienes que leer a cierto tiempo y tener como que o sea la retención pero bueno ya me fui demasiado ya practiqué mucho pero es que ya saben que me encanta estar chuneando con ustedes y pues si les enseño traigo mi suéter de Mickey Mouse de Runway esa página me encanta de hecho me preguntaron mucho la blusa bueno la camisa de Bart Simpson la compré también en Runway está buenísima neta que esa camisa va a ser mi Jackie ya se los he dicho me encanta y otra cosa que me preguntaron es bueno voy a contestar unas preguntitas mientras que estoy aquí es con que edito he visto mucho que con que edito mis videos los edito con iMovie y con que grabo bueno esta es mi cámara de vlogs es una Canon G7X y mi cámara normal la que grabo en la casa así y maquillajes y eso es una Canon T5i ya salió la T6i y quien sabe como este pero pero ya hasta ahí me quedo esta muy buena la cámara ahm entonces bueno ya los dejo y nos vemos a rato bye y bueno ya llegue no se si me escuchen este pero bueno ya llegue este no creo que no me van a escuchar pero bueno si no le pongo aquí abajo este voice over y ahorita estoy esperando que mi friend me haga mi cabello ya le enseñé como voy a hacer este tengo miedo pero pero bueno ya sé que estoy en las mejores manos es lo único pero aquí me voy a esperar las horas de la virgen así que me traje mi laptop me traje la cámara me traje el celular me traje los todo mi mamá está ya como moco véanla ella está viendo su serie muy casualmente estás cómoda querida y y si entonces ahorita miren eso es fastidioso pero me encanta todo lo que me hace entonces no claro que no ok bueno al rato nos vemos bueno estoy aquí a mitad de proceso muy fastidioso y vean aquí vamos vamos a ver como terminamos vamos a agarrar mejor señal de televisión si vamos a agarrar una o a lo mejor hasta señal de satélite voy a agarrar señal de lo que sea ahorita entonces veamos como terminó pelona o no pelona ustedes lo verán al final del video entonces bueno seguimos informándoles al rato nos vemos holi de nuevo ya estoy completamente empapelada soy un disco para agarrar sky lo que ustedes quieran voy a agarrar y bueno les comento mientras que estoy en espera de mi cambio que se acuerdan del concurso de premios vlogger bueno pues resulta que ahora cambiaron un poquito la temática bueno es que de hecho no he entendido aún muy bien este asunto pero vamos a vamos a ver que podemos hacer esta es la segunda fase de votaciones sí yo también me quedé como que 4 pero nada más dura 5 entonces vamos a echarle un chorro de ganas a ver si se puede sino que los agradezco muchísimo vamos a echarle todos 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 los kilos y esta segunda fase de votaciones es súper sencilla porque nada más es en instagram y en twitter pero yo tengo más que nada pues bueno en twitter somos no somos muchas somos más omenitos entonces vamos a echar todos los kilos en instagram en instagram lo único que tienen que hacer es poner un post que diga hashtag premios vlogger eso lo voy a dejar abajo y un hashtag con mi número de pues con mi número que viene siendo pv51 aquí lo pueden ver ahí está y aquí están las bases segunda fase de votaciones déjenme ver si lo alcanzan a ver y pues sí en twitter es lo mismo y vale cada cosa un punto podemos votar como que dos veces dice instagram mención de los dos hashtag es un post más uno punto y cada comentario conseguido en el post es más un punto igual tienen que poner el hashtag premios vlogger y el otro hashtag pv51 eso lo voy a agradecer mil creanme que no lo voy a poner tanta lata porque yo sé que a lo mejor fastidia uno como saben no les puse bueno creo yo les puse tanta lata en la primera fase pero bueno vamos a echarle todos los quilos a ver a dónde podemos llegar y ya saben que todo esto es para ustedes y gracias a ustedes más que nada este queremos que vamos a subir este canal y bueno pues vamos poco a poco y vamos muy bien realmente les agradezco mil 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 todo eso saben que puedo decir gracias 20 millones de veces pero bueno vamos a ver qué tal nos va con el cambio también de look ustedes qué creen me lo voy a cortar aquí o no me lo voy a cortar porque luego puedo oler loca y puedo decir que sí siempre entonces bueno nos vemos a ratillo ahora sí bye hola y bueno ya ahora sí terminamos y así fue como me quedó vean o sea me quedó bruto no tienen la menor idea yo estaba de que me lo corto no me lo corto pero quiero darles la sorpresa que no me lo corté así de que es súper mega corto solamente me quitaron lo tomadito porque sí o sea este para mí ustedes lo voy a cortar no tan corto ustedes lo ven así entonces mega 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 bien aquí tengo mi asesor mi asesor hola hola este él es Carlos ustedes saben para mí o sea yo cada año que no debo venir cada año debo venir como que tres meses cuando ya voy a hacer caso porque luego mi pelo porque luego mi pelo ustedes ven que estaba bonito pero pero en verdad en persona yo les dije que mi cabello abajo ya está medio achicharradillo por no decir muy achicharradillo pero sí o sea no 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 es que me preguntan siempre porque no ha sido nada más una un vídeo ni dos creo que la mayoría de mis vídeos siempre me preguntan que por favor o sea Nuri haz un vídeo de tu cabello quien te lo pinta que es bueno aquí ya está por fin después de mil años vine este este salón para decir todos este salón para darles toda la información y como quieras lo voy a dejar aquí en la casita y todo este por lo mismo de que de que me piden mucho este donde y todo para las chavas que viven aquí en el Valle del Sur de Texas y también aquí en Matamoros y eso es aquí en Brownsville recuerden yo vivo en Matamoros ruso aquí a Brownsville pero es que realmente yo no dejo que nadie más me corte el pelo o sea ahorita Stephanie porque Carlos estaba ocupado Stephanie fue la que me cortó el pelo todas o sea hacen maravillas yo realmente bueno o sea lo que iba siempre Nuri platicando ay espérenme es que me habló Juan bueno aquí pero el caso es de que bueno Constantino estaba súper ocupado pero yo confío como quiera en todas porque es la misma mano realmente entonces Cristal me lo pintó Stephanie me lo cortó y Constantino fue el que aquí dirigió es que tengo hambre todo el rollo pero si para darles toda como que la info ahí me estoy pero si él fue el que me lo hizo la primera vez les digo un año y mi cabello lo sentía súper bien digo obviamente necesitaba ya un corte y otra vez que lo pintaran y todo eso pero se los recomiendo mil o sea realmente la bueno los que viven aquí saben la Pablo Quisel donde está Ross y mi pueblito entonces aquí está el salón Constantino Salud y realmente con cualquier chava o sea tienen obviamente la dirección de mi friend Carlos y yo les digo he sido muy sincera ya saben o sea yo jamás vendría a otra parte de Matamoros yo les tengo pánico realmente esto me lo hubieran hecho bien gacho me hubieran quemado el cabello y para mí eso es como que o sea es mi cabello o sea no puedo entonces ahorita lo vamos a traer así un muy buen rato y lo vamos a ir aclarando un poco más que es lo que me recomendó para no hacer como que el cambio tan drástico así como lo hizo me acaba de decir esta chloe que fue de poco a poco lo que te hacen los estilistas en muchas partes es quererte poner el güero así a su máxima expresión y te queman te achicharran el cabello yo aunque traía las puntas achicharradillas ni siquiera sentía así como el chicle y eso que las traía horribles entonces por eso hago esta recomendación muy sincera de mi parte porque vale muchísimo la pena realmente vale mil la pena este y como o sea como saben esto es un comentario hasta rosy vino yo se lo recomendé a rosy y rosy o sea es como que yo sabes que rosy mi mamá y yo se lo quisimos dar como en si de regalo este porque o sea no o sea no hay con quien más para mí o sea es como que para mí pero ya saben que como quiera yo siempre estoy hable y hable y hable y hable y hable y hable y ya me tengo que ir ya estoy haciendo concha aquí son las casi las 10 de la noche y por fin salí pero por lo mismo lleva su tiempo para que no se te maltrate el cabello pero bueno entonces nos vemos nosotros ya me voy a despedir ya voy a acabar ya voy a acabar nos vamos a despedir si gracias este Nuri gracias rosy este por el apoyo de venir aquí al salón por su preferencia muchas gracias y este pues aquí este la sigo viendo yo no he hecho esto mucho pero y les esperamos a todos que quieran venir a hacerse cabello como nosotras que obviamente nos quedó divino bye bye